Hoy tengo excusa Nakamas, hoy tengo excusa de por qué la review es el lunes, hoy tengo excusa Ayer domingo tuve el vuelo de Barcelona hacia aquí a la noche, es decir, el vuelo de vuelta muy tarde No me dio tiempo a grabar, con lo que hoy estoy aquí para grabaros la review De verdad, esta vez, no la falsa review del capítulo 973 de One Piece Que, por cierto, habrá videoblog de la Japan Weekend de Barcelona este miércoles, os espera a todos ahí Y antes de empezar con la review, quiero comentaros que me han dicho, yo no lo sabía, pero me han dicho que aquí en YouTube Hay ahí debajo un botón que pone suscribirse, que si le dais, os suscribís al canal Y la verdad es que molaría mucho que os suscribíais, sería un puntazo A todo esto ya que estoy, os enseño una de las camisetas, bueno, una de las cosas que me he comprado en este salón de Barcelona Que ya os mostraré todas las compras y demás el miércoles, pero para que veáis ahí, bueno, ya veis a todos los personajes La verdad es que es una camiseta que está guapísima Y ahora ya vamos a empezar, pues, con la review, con la review Un capítulo que, a diferencia de lo que el quinto del futuro se esperaba, parece que cogía el quinto del futuro equivocado Y no al del futuro lo suficientemente futuro, pero no dio nada en el clavo, nada, cero ¿Quién sí que acertó fue el quinto del pasado? Que, bueno, que en realidad era yo, pero ahora mismo es el quinto del pasado Estaba acertó diciendo, pues, ¿quién era Kiyosiro? La verdad es que me alegré muchísimo al descubrir quién era Porque eso cambia muchísimo las cosas, pero eso ya lo hablaremos cuando llegue el momento en el capítulo Ahora vamos a empezar directamente con él Bueno, como siempre, la mini historia de la portada nos la suda y empezamos ya con el capítulo El capítulo se mantiene en el flashback, pero parece que no en el flashback directamente Sino como más a modo de un recuerdo de alguien, ya sea de Hiyori, de Toki, de Momonosuke, de quien sea Pero un flashback donde vemos un poco en familia a la familia Kosuki Pues a Momonosuke, a Hiyori, a Toki y sobre todo a Kosuki Oden que se luce Se luce, o sea, hace tres joyitas, deja en cuestión de dos páginas que ahora las vamos a ver Primero se nos muestra a la familia dentro del barco de Roger y con Oden encima a Momonosuke enseñándole lo que es el mundo Le dice, mira, más allá de Wano, esto es todo lo que existe, aprécialo, es precioso, en Wano no está, disfrútalo Y aquí Oden ya empieza a ser Oden, y lo primero de todo, le pregunta a Momonosuke Bueno, Momo, cuéntame, ¿y a ti qué tipo de mujeres te gustan? ¿Sabes? A un chaval que tendrá que aquí tres, cuatro años que tendrá Pues le está preguntando que qué tipo de mujeres le gustan A lo que Reylit aparece ahí diciéndole, tú, tío, no te pases, que es un niñato de cuatro años, coño Y justo en la viñeta de Alao vemos otra lucidez de Oden Donde le está enseñando a Momonosuke, le está entrenando un poco, ¿no? Así como con una katana y tal, a cómo atacar Y le dice, bueno, en la traducción oficial pone Piensa en los humanos como si fueran un chikua y córtalos, Momonosuke Un chikua no sé lo que es, en la traducción filtrada por los fansup Creo que ponía algo como un rollito de primavera o algo así O sea, que piensa que es un rollito de primavera y córtalos, ¿sabes? A los humanos O sea, ahora entendemos por qué Oden es tan fuerte Porque piensa que los humanos son rollitos de primavera Por eso no fue capaz de derrotar a Kaido, porque le pilló en pleno invierno Si hubiera sido un rollito de invierno en lo que hubiera pensado, pues habría podido Pero no es el caso Finalmente vemos cómo Oden vuelve a Wano y le preguntan que qué tal estuvo por Zou Dice que bastante bien y que históricamente están muy relacionados la familia Kosuki y la tribu de los Mink Y que en un futuro, cuando haga falta ayuda de gente externa, que vayan directamente a donde ellos ¿Esto qué quiere decir? Que muy probablemente del siglo vacío ya haya ahí relación entre el clan Kosuki, los Mink El reino de Zou, vamos, y los Di Es algo que llevo diciendo mucho tiempo, que esos tres son el triángulo del siglo vacío Y también muy probablemente el reino de Arabasta con toda la movida de Plutón, los Poneglyphs y demás Pero eso todavía está un poco aparte, así que centrémonos en estos tres Y lo importante es que dice que cuando haga falta ayuda, que vayan a donde ellos ¿Y qué es lo que pasa Nakamas en 20 años después, en lo que hemos visto nosotros? ¿Dónde estaba todo el rato cuando conocimos al kinemónimo Monosuke? Diciendo que tenían que encontrar a Raizo y luego que tenían que conseguir a Kanjuro y no sé qué ¿Qué estaban todo el rato diciendo? Que tenían que ir al reino de Zou Es que Oda nos lo metió desde el principio, kinemón todo el rato, su objetivo era ir a Dressrosa A recuperar a Kanjuro, 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 Kanjuro Y después de eso que tenían que ir sí o sí a Zou Y así es, así es, así es, así lo hacen, así lo hacen como dijo su jefesito Oden hace 20 años Que cuando necesitase una ayuda fueran a Zou, y lo hicieron Y aquí viene la última lucida de Kosuki, Oden Ya he dicho que tiene tres lucidas, hay maravillosas, que se queda de puta madre La primera es que le pregunta a su hijo de 4 años qué tipo de mujeres le gustan La segunda, le educa a su hijo de 4 años a que tiene que cortar a los humanos como si fueran rollitos de primavera Y la tercera es que está escuchando una canción que Hiyori ha aprendido a tocar con la guitarrita esta rara Y le dice que es muy bonita, que el día de su funeral que la toque Entonces claro, eso se lo dice a una niña de 6-7 años que tendrá y se le pone a llorar Y encima coge Oden y le dice a Momo Nosuke Momo, no le hagas llorar a tu hermana O sea, vamos, es que menudo personaje de hombre, de verdad Y tras esto de repente, ya está, nos quitan el lado bonito, gracioso, emotivo del capítulo Y nos meten directamente con la acción A todos los piratas bestia persiguiendo a los vainas rojas después de la ejecución de Oden Vemos pues diferentes bandos Uno está Kiku y Kinemon que están peleando y derrotando la verdad bastante épicamente A todos los piratas bestia que se les plantan de por medio Vemos a una Shinobu que les ha conseguido armas a estos dos personajes Preguntándoles si puede ser una vasalla de la familia Kosuki A lo que Kinemon le responde Nosotros nos autoinvitamos No fue Oden que nos aceptó Así que tú puedes hacer exactamente lo mismo O puedes hacer lo que quieras Aquí vemos también la raíz del problema que tenían los dos duques del ducado de Mokomo Es decir, del reino de Zou Vemos a Inorashine con Mamushi peleándose por primera vez Echándose la culpa de la ejecución de Oden el uno al otro Uno diciéndole que si la culpa de la ejecución fue por ti Otro diciéndole que tú puedes ser el traidor del que hablaba Kaido Es decir, unas movidas muy malas y muy gordas Que ya de a raíz de ahí es cuando en el reino de Zou Ni se hablaban el uno con el otro Pero que afortunadamente ya sabemos que han hecho las paces Y ha quedado todo bien Es que claro, es que ahora tras entender todo esto Podemos volver a ver el arco de Zou Y lo veríamos de una forma súper diferente Es más, yo lo voy a hacer Y os recomiendo a vosotros que también lo hagáis Pillad un momento el anime cuando tengáis tiempo libre y demás Y veros el arco de Zou O sea, es que cómo puede cambiar Después de haber visto este flashback De entender por qué Nekomamuse y Inorashi se odiaban a muerte Por qué todos los de la tribu Minx se arrodillaron ante Kinemon Diciéndole que Raizo está vivo Todos esos momentos que ya... La carne de gallina Todos esos momentos que ya de por sí nos pusieron la carne de gallina En el propio arco de Zou sin entender nada Es que yo creo que ahora mismo Volver a verlos teniendo todas las bases Puede ser algo mágico Y yo de verdad que lo voy a hacer Así que os recomiendo a vosotros, Nakamas Que también lo hagáis Y vivamos juntos la experiencia Siguiendo con el capítulo Vemos una sombra gigante monstruosa Que da claramente a entender que es un Nanber No es la primera vez que vemos estas sombras En las viñetas del manga En este flashback Por lo visto los Nanber deben ser enemigos muy poderosos Yo diría, sin conocerlos todavía Que en la escala estaría Kaido Las tres calamidades Y después ya estarían los Nanber Es decir, personajes muy poderosos Y que vemos que meten en muchos problemas A los propios vainas rojas Yo ya lo he dicho muchas veces Creo que el enfrentamiento van a ser los vainas rojas Claramente contra los Nanber Yo creo que va a haber nueve Nanber Y son nueve los vainas rojas Ahí queda todo Y ahora viajamos a un momento muy fuerte Donde estamos en el castillo de la familia Kozuki Donde Kaido tiene agarrado así del cuello A Momonosuke A un muy joven Momonosuke De cuatro o cinco añitos Y Kaido diciéndole a Momo Pues que básicamente Que con él Que con Momonosuke Ya al cepillárselo Al matarlo Que ya van a cerrar Todo el linaje de la familia Kozuki Y no sé qué Y que no va a haber más problemas Con ellos y tal y cual Y claro, aquí algo un poco forzado Me ha aparecido en el capítulo Es que en vez de directamente el propio Kaido Cargárselo O tirarlo al vacío O lo que sea Lo devuelve adentro Con sus hijos O sea, con... Juego con sus hijos Con su madre Toki Y con su hermana Hyori Lo tira ahí para esto Y vuelve con ellos Y Kaido se pira en forma de dragón Entonces, claro Se supone pues que los soldados y demás Pues van a matarles Pero claro Kaido si se lo hubiera cargado ahí al momento Todo esto habría acabado Lo que pasa es que por eso me parece un poco forzado Que en vez de Kaido Que se supone que es muy sanguinario Y muy no sé qué En vez de tirarlo a la mierda Lo devuelve con la familia Para que lo maten los soldados Los vainas rojas O algunos de ellos por lo menos Consiguen llegar a tiempo Al... Al lugar este Al castillo Coño Al castillo de la familia Kosuki Y les dice que tiene algo que contarles Y les explica que les van a mandar al futuro Con lo que entendemos que Los vainas rojas Que llegaron a tiempo Al castillo Son los que han viajado al futuro Es decir Raizo Kinemon Kanjuro Y luego ya Momonosuke Vemos como Kawamatsu también Que debió llegar antes o después De esta situación De que le explican De que van a viajar al futuro Se lleva a Hiyori bajo el agua La verdad es que este capítulo Si estás metido Viéndolo Es un capítulo muy tenso Y... A mí me ha dado como mucho apuro Por... Por... Por la familia Kosuki O sea Me ha dado como Mucha pena de verdad O sea Y no es un capítulo que Donde se pretenda dar pena Como puede ser con la muerte de Oden y demás Es un capítulo donde nos están explicando Cómo consiguieron llegar A la situación actual del presente Y aún así Yo estoy sintiendo el apuro Por ejemplo De cómo Kawamatsu Se está yendo Con Hiyori Con toda la responsabilidad De una hija de Oden A cuidarla Y a protegerla Hasta que pasen 20 años Luego también Los tres vainas rojas Que viajan al futuro Como Monosuke Con la gran responsabilidad De cuidar al hijo heredero Que va a ser el futuro Shogun O sea Un capítulo muy denso A pesar de que parezca Un poco más light Que lo que hemos vivido Hasta ahora Toki Ella sola escapando Del castillo Pero ya claramente Sabiendo que va a morir Está recordando una conversación Con Oden En la que el propio Oden Le dice que Si lo que venía buscando Está 20 años Más adelante De esa situación ¿Por qué no viaja directamente Al futuro 20 años? Y ahí Toki Le cae a la boca Y le dice que esta noche Se queda sin cenar Y no sé qué Por decir algo tan cruel Es decir Toki realmente Debería haber viajado 20 años Para conseguir lo que quería Que yo creo que se supone Que es pues que está El Joy Boy de esa generación Es decir Luffy Que están las tres armas ancestrales Que han coincidido Generacionalmente En ese momento Entonces claro A Toki le convendría Pues viajar al futuro Para llevar todo a cabo Y organizarlo ¿Qué pasa? Que estaba muy a gusto Con Oden Se enamoró de Oden Y decidió quedarse ahí Y visto lo visto No van a salir tan mal Las cosas Aunque haya decidido hacer eso Y aquí Toki Mirando al castillo Con la mano levantada Dice la siguiente frase Será realidad Cuando aparezcan Nueve sombras Que se entrelacen En una noche iluminada Por la luna 20 años después Solo entonces conocerás El resplandiente Amanecer Y con esto Se está refiriendo Al sueño de Oden Que se cumplirá Dentro de 20 años Es decir En la época actual En la que estamos ahora Tras esto Toki muere Disparada Por un disparo De un subordinado Cualquiera de Kaido Y vemos después Que han debido pasar unos días Donde Orochi Está intentando Imitar a Oden En un agua muy caliente No es broma No está intentando imitarle Pero debe estar tan frío Y tan cagado de miedo Que tiene pues eso Tiene unos tembleques Un frío de cojones Y está intentando Darse un baño En agua caliente Y tiene todavía frío Entonces pide Que lo pongan aún más caliente Y pide a sus subordinados Que inmediatamente Traigan los huesos De los cadáveres De los vainas rojas Es decir Sabe que algo hay por ahí Algo tiene miedo Sabe que la profecía Puede cumplirse Y que Toki No hablaba en vano Y claro Por eso Ahora mismo Veinte años después Se ha preocupado En poner Veinte mil millones De veces más de seguridad De cortar Todos los puentes De acceso Para poder ir a Onigashima Es decir Orochi No está tan confiado Y ahora vamos A un momento Muy relevante Del capítulo Muy importante Que yo ya os comenté Varias veces Que podía caber Esa posibilidad De hecho Bueno os dejo Os dejo Si os voy a dejar Aquí debajo En la descripción Un enlace a un tweet En el que puse En el que os muestro Un fragmento de vídeo Porque son dos minutos De vídeo Y no voy a poner Aquí de repente Dos minutos de vídeo De un vídeo que ya hice Os dejo si queréis En la descripción Pues ese fragmento De dos minutos Donde comento y teorizo Que Kyo Shiro Es Denjiro Que es lo que nos explican Ahora en el capítulo Vemos un Kyo Un Denjiro Perdón Todavía un Denjiro Lleno de odio Llorando con todas Las venas hinchadas O sea de que no puede Más aguantar La rabia y todo Incluso vemos Como que toma Un cambio de aspecto Se quita las gafas Al quitarse las gafas Se le achinan los ojos Se debe teñir el pelo Pues para poder ir Por la capital de las flores Tranquilamente Sin ser descubierto Y vemos que debe ir Bastante desaseado Entonces toda la gente Le está diciendo Tú tío No puedes ser de la capital De las flores O sea mira que desaliñado Vas Eres un guarro Y todo el mundo Al que le dice eso Pum Le tumba en el suelo Le mete una hostia O lo que sea Y entonces la gente Ve que es alguien poderoso Entonces deciden Seguirle Básicamente como Hicieron Kinemon Y Denjiro Con Oden Que vieron que era tan fuerte Guau quiero ser tu seguidor No sé qué tal Pues un poco lo mismo ahora Entonces Hay unos mierdecillas por ahí Que quieren hacer eso Con Denjiro Y le preguntan su nombre Claro Denjiro no puede decir Su nombre original Porque sería descubierto Entonces dice Mi nombre Yo me llamo Kiyoshiro Cambia un poquito más Su look Pues poniéndose El flequillo este raro Que actualmente tiene Kiyoshiro Que es lo que os dije Nakamas O sea que Cuando vimos la sombra Que hablaba Kinemon De Asura Doji Y Denjiro Y no sé qué Que Denjiro tenía una coleta Hacia atrás Y cuando vi a Kiyoshiro Es que os dije Esa coletita La pones pa'lante Le haces un nudo raro aquí Y es que es el pelo de Kiyoshiro Es que os lo dije Nakamas Pues bien Este señor Ya se va creando Una familia bastante grande Se hace muy famoso En la capital de las flores Y en Wano en general Y el propio Orochi Le ofrece Ser su sirviente Un poco como Su aliado sirviente O sea que está un poquito Por debajo de Orochi Pero también Tiene una buena reputación Y es que efectivamente Se vuelve nuevo líder De los Yakuza Lo que antiguamente Era Hyogoro Actualmente lo es Kiyoshiro Explican que Le llaman Kiyoshiro El somnoliento O algo por el estilo Porque durante el día Siempre se duerme De repente Esto puede parecer Una tontería Pero es que también Nos explican En este capítulo Que es el hombre De medianoche Ese que roba a los ricos Para darle el dinero A los pobres Durante la noche También es Kiyoshiro Entonces claro Por eso se duerme Durante el día Pues porque durante la noche Se está robando Y tal y cual Y haciendo muchas cosas Y durante el día Pues se duerme Pero ya veis Nakamas Que en un momento Nos han metido Un montón de revelaciones De que si Kiyoshiro Es de Njiro Bueno Hiyori Y Toki Perdón Hiyori con Murasaki Algo que ya estaba clarísimo Pero bueno También nos comentan En este capítulo Que es la misma persona Eso ya estaba muy claro Pero en este Es como la confirmación 100% oficial También nos explican Que Kiyoshiro Barra de Njiro Es el hombre De medianoche Que roba a los ricos Y se lo da a los pobres El Robin Hood De Wano Vemos que en estas Últimas tres páginas De manga Hay mucha revelación Que llevaba planteada Desde el principio Del arco Y nos lo han revelado ahora Y es que el capítulo Ahora se nos cierra Con algo también Muy interesante Y es que Kawamatsu Quien llevaba ya tiempo Cuidando de Hiyori Pues la pierde Pierde a Hiyori Y de repente Un par de chavalas Mujeres de aire Wano Se encuentran Con la niña Con Hiyori Y van pues Al jefe de los Yakuza A Kiyoshiro Barra de Njiro Con Hiyori Diciéndole que esta chavala Que se ha perdido Que tiene mucha hambre No sé qué Y claro Denjiro le reconoce al momento Se entera de que es Hiyori Y entonces La mete para adentro De su castillo Palacio Casa grande Como queráis llamarlo Se arrodilla ante ella Y le dice Entiendo que no entiendas La situación Que no me reconozcas Pero yo soy de Hiyori Entonces claro Hiyori Muy niña que sea Da igual Sabe quién es Denjiro Y se queda flipando Y le dice Pues que esto también Es muy importante Es emotivo Denjiro Kiyoshiro Con una sonrisa Dice así que has estado Haciendo de todo este tiempo Esto eh Kawamatsu Le has estado defendiendo A Hiyori Qué grande eres No sé qué Pero se queda un poquito así Y le dice Pues a partir de ahora Hiyori Seré yo quien te cuide Y te llamarás Komurasaki A partir de ahora Y también por favor No cuentes Absolutamente a nadie Quién soy Kiyoshiro es Kiyoshiro No soy Denjiro No se lo cuentes Ni a los aliados Claro Esto qué quiere decir Komurasaki O Hiyori Podría haber dicho Ya a cualquiera Que Denjiro Que Kiyoshiro Es nuestro aliado Pero no se lo ha dicho Y esto es ahora Aún más importante Kiyoshiro Es el que está Al cargo De la capital De las flores Durante el festival Del fuego Y Kiyoshiro No se ha cambiado De bando Nos ha dejado clarísimo En este capítulo Que Kiyoshiro Sigue siendo Denjiro Sigue siendo un súbdito De la familia Kosuki Y va a pelear Por Kosuki Momonosuke Como nadie No se va a cambiar De bando ¿Qué implica esto? Nakamas La capital de las flores Es nuestra Con esto se cierra El capítulo Y es que claro Ahora pensadlo Tenemos el poder De la capital de las flores Un vaina roja Está al cargo De toda la ciudad Más importante De todo el país De Wano Donde hay un montón De samuráis Presos Donde habrá armas Seguramente Donde habrá muchos Samuráis Que no han querido Mostrarse Por no meterse En movidas Ni nada Todo eso Ahora está A favor nuestro Es más En el propio capítulo Este Le dice a Komurasaki A Hiyori Me sale Komurasaki Le dice a Hiyori Que no revele A nadie Que es aliado Hasta el día De la batalla Definitiva ¿Qué quiere decir esto? Que Kiyosiro No se va a quedar ahí Tranquilito En la batalla No, no, no Que en la batalla Va a revelar su identidad Es decir Vamos a tener A Denjiro Peleando con nosotros Y hemos visto Que paró Muy fácil Un ataque Con bastante rabia La verdad De Zoro Que iba directo Al Shogun Y Zoro De hecho Se quedó como Hostia ¿Quién es este tío? Que ahí Orochi O sea Perdón Orochi Denjiro Dijo Soy el perro del Shogun Y yo ahí os dije Es que el perro del Shogun No implica Que sea el perro de Orochi Es el perro del Shogun Y para Denjiro El Shogun Es Momonosuke Así que Nakamas Así que Nakamas Este capítulo Ha dado la vuelta A Wano Ha dado toda la vuelta A Wano Nos ha metido Un plot twist Brutal Un giro de los acontecimientos Que A ver Yo me esperaba Pero Pero bueno Que aún así Aún esperándote algo O sea Pues impacta mucho Verlo en el manga Y que Rompe muchos esquemas Porque ahora mismo Es que es lo que os he dicho O sea Tenemos un aliado más Que es súper poderoso Como es Denjiro O Kioshiro Como salga de la poronga Y coño Que tenemos la puta capital De las flores a nuestro favor O sea Que más queréis ¿Ha caído a nuestro favor? Pues no Eso no va a poder ser Y bueno Nakamas Pues hasta aquí Llegaría esta review Espero que os haya gustado Yo repito Un capítulo que me ha dejado Muy loco Sobre todo esta recta final Del capítulo Con las revelaciones De Komurasaki Denjiro Y no sé qué La verdad es que Un capítulo muy importante Que cambia todo Cambia todo Wano Toda la batalla de Wano Acaba de cambiar Os recuerdo que os suscribáis Nakamas Si todavía no lo estáis Y nada Pues regaladme un like Si os ha gustado el vídeo Y lo dicho Suscríbanse Pendejos Muchísimas gracias Ahora en serio Por ver el vídeo Os espero El miércoles Con el videoblog De la Japan Weekend Donde os enseñaré pues Cositas que me he comprado Y bueno Y mucha tontería Que hay por medio Y nada más Un saludo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias! Chau! Gracias por ver el video.